Con más de 120 años de historia, considerado como el equipo con mayor hinchada del continente americano, el FLA es uno de los equipos con más tradición de Brasil, ganando varios títulos en el plano local y su momento de mayor gloria fue en 1981 donde logró ser campeón de América y del Mundo. Durante décadas, un número incalculable de jugadores han vestido la casaca rojinega. Hoy te presento el once ideal en la historia del club regatas du Flamenco. Como no podría ser de otra manera, la mayoría de jugadores de este once ideal fueron parte de aquel histórico plantel que alcanzó el cielo con las manos, consiguiendo el título de América y del Mundo en 1985. El sistema defensivo conformado por Raúl en el arco. Los defensas, José Carlos Nepomuceno Moser, más conocido como Moser. Marino, los laterales, lateral izquierdo, junior, lateral derecho, José Leandro de Sousa Ferreira, más conocido como Leandro. Los volantes, José Luis Andrade Da Silva, más conocido como Andrade, es múltiple campeón con Flamengo. Zico, uno de los más brillantes jugadores brasileños en la historia. La máxima figura de este equipo. Máximo goleador con el Flamengo. Jugó 580 partidos en sus dos etapas, marcando 370 goles oficiales. Ganó 7 campeonatos cariocas, 4 campeonatos brasileños, la Libertadores y la Intercontinental del 81. Adilio, el gran extremo derecho que tuvo Flamengo. También formó parte de aquel Flamengo campeón de América y del Mundo en el 81. Además conquistó 9 títulos locales entre campeonatos cariocas y Serie A. Dita, el volante ofensivo hombre fundamental en la época del Campeonato de América y del Mundo. En sus dos etapas jugó un total de 382 partidos y marcó 130 goles. Y en delantera, Edvaldo Alves de Santa Rosa, más conocido como Dita, uno de los máximos ídolos del antaño. Segundo mayor goleador con 264 goles. Actuó desde 1954 hasta 1964. Y Romario Dazouza Faria, más conocido como Romario. Un hombre que no necesita mayor presentación. Es el tercer máximo goleador del Flamengo. Con 204 goles. Además fue campeón de la Copa Mercosur en 1999. También podríamos ubicar a Núñez. Un jugador fundamental en delantera. Fue el autor de dos de los tres goles con los que el Flamengo venció 3 por 0 al Ibero. Que le sirvió para ser campeón del mundo. Cabe una mención especial para él. Y como director técnico, Paulo César Carpegiani. Y así quedaría estructurado nuestro sistema táctico. Con Raúl en el arco. Mariño y Mózer. Los centrales. Los laterales Leandro y Junior. Los volantes Andrade. Zico. Adilio. Ita. Y los delanteros Dida y Romario. El once ideal en la historia del Flamengo. El once ideal en la historia del Flamengo.